hola alejandro hola roberto costas bien bien igualmente para quienes no nos conocen y para que sepan de dónde viene toda esta conversación que vamos a tener estamos aquí en francia es correcto justamente aquí tenemos la facultad de derecho de la sorbona de las dos universidades de derecho digamos de aquí panteón asas y pasión sorbona y la histórica ellos comparten el edificio que está aquí y aquí atrás tenemos una biblioteca la biblioteca santa genoveva santa genoveva la red histórica de derecho de filosofía y de ciencias sociales totalmente es más aquí estudio erasmo de rotterdam pero nosotros no conocemos porque yo estuve aquí como invitado de la universidad parís 1 panteón sorbona y di dos conferencias y además estado invitados como oyente en otras y tú estás aquí cursando un máster en derecho constitucional y de derechos fundamentales excelente de ella que nos conocemos también por el profesor que me que me invitó que el profesor xavier philippe tú eres de méxico y yo soy de venezuela así es y luego latinoamericanos hermanos latinoamericanos y tú sabias que ese concepto de latinoamérica se le atribuye a una creación francesa porque somos todos latinos cuando yo decimos latino es que va más allá de iberoamérica y va más allá de hispanoamérica sino también está incluida incluye haití incluye las islas del caribe y para eso poner en francia no claro para poder también ampliar la idea es más las relaciones entre méxico y francia han sido interesantes históricamente pero yo diría que muy rica la verdad es que y yo yo he sido un poco el embajador de este tema si tenemos mucha historia en común más de la que nos quisiéramos dar cuenta los dos pueblos y vaya que somos pueblos distantes porque nos divide el mar distantes en lengua distantes en concepción de de la política de la vida pero si hay unos puntos en común que al menos en el caso mexicano definen y redefinieron mucho ciertos pasajes de la historia de méxico que tiene también antecedentes cada uno de nosotros porque independientemente de que podamos decir que hay una relación más y más cercana entre la historia de méxico con francia y más con la segunda con el segundo imperio pero no es muy distinto de lo que ha pasado con todos nosotros nosotros y quizás el segundo imperio mexicano es la expresión más manifiesta de esta relación pero hay otro gran evento que de hecho es el estado mexicano moderno se considera el héroe del mismo que es la revolución mexicana la revolución mexicana tiene origen aquí también el personaje que inició la revolución mexicana francisco ignacio madero estudió aquí aquí vivió aquí él aprendió vio y fue testigo de muchas cosas que acontecían en la francia de la tercera república francesa y que obviamente despertaron en él inquietudes políticas que más adelante cuando la democracia como elecciones libres como la forma en la que el país debía de conducir en ese entonces cuando madero estuvo aquí méxico estaba iniciando la dictadura que años después madero me imagino que igualito como demás estos lugares donde estamos ahorita seguramente lo habrá paseado si esto era históricamente seguridad y yo creo que también ahí tenemos uno de los elementos comunes a todos digamos pueblos de latinoamérica que es que en algún momento de la historia algunas de las personas que fueron influyentes allá pasearon está claro como la historia que me platicaste que yo admito que la desconocía que también simón bolívar estuvo para que simón bolívar estuvo por aquí pero previo a bolívar estuvo francisco de miranda que es precursor en nuestra digamos historia en nuestros estudios de historia nos ponen a bolívar y a miranda porque coincidieron en algún momento de la historia pero es que miranda era muy mayor en comparación a bolívar incluso él lo recibe aquí en 1810 aquí no en parís pero hoy en londres y todas estas ideas que pasean y no incluso respira por aquí influenciaron lo que luego lo que luego pasó en nuestros distintos países claro y que no solamente son parte de nuestra historia también forman parte de nuestra identidad eso es el elemento que yo considero más importante porque finalmente la historia independientemente si ha sido una historia buena o mala si influye mucho en la identidad que tenemos el día de hoy en cada uno de los países latinoamericanos por eso yo considero que es importante conocerla entenderla y hacer análisis críticos al respecto mira yo voy a compartir con quienes nos vean porque la ventaja de esto que nos pueden ver mañana pasado mañana en 10 años en 20 años y aquí queda de esto cómo empezaron nuestras reflexiones luego de que salimos de los congresos y me imagino que habrá ocurrido así y ocurrirá muchísimos años y cuando vengan estamos aquí en francia por supuesto un hito importante de muchos eventos históricos jurídicos políticos y sociales y nos separa el atlántico nosotros allá el lado latinoamérica tenemos una apreciación particular de lo que es democracia libertades participación política control del gobierno control de las instituciones pero como que es no es muy común la corrupción esa esa apreciación que tenemos de las instituciones políticas instituciones jurídicas que no le damos mayor importancia en el sentido de que no está tan arraigado como en otras en otras culturas que nos pasó qué pasó cuando estas historias salieron aquí y las mandamos para allá o se mandaron o la recogimos dónde se diluyeron fíjate que ese es un tema que ha ocupado varios años de mi vida yo también me ha hecho mucha esa pregunta por qué por qué latinoamérica está en el estado en el que está actualmente pero cuando empiezas a ver un poquito hacia atrás que ahí pareciera ser que hay errores que se repiten constantemente yo en el caso que es el que más conozco que es el caso mexicano si de repente veo errores muy puntuales en la historia de méxico que se cometieron en 1910 que se están cometiendo actualmente y que se cometieron ante todo el siglo 19 entonces por qué ya era común exacto por qué por qué la colonia más al norte que era hay que decirlo la más pobre de toda américa porque ellos si siguieron una ruta más estable una ruta que les permitió mayor progreso en muy poquito tiempo que eso es algo que también hay que reconocer yo te voy a poner una pausa bien interesante cuando tú hablas la del norte porque muchas personas y eso seguro ocurre tanto en méxico como argentina en chile y venezuela hay por qué no llegaron los ingleses aquí señores a todo lo contrario el imperio español era la mayor potencia económica y las personas que se fueron esas 13 colonias más bien eran unos rezagados y vemos como incluso en ese momento de la historia en la fortaleza económica la tenía en españa entonces yo creo que hay que desmitificar muchísimas y mira y lo más pobre eran ellos y no voy a traer a hacer un comentario que lo asumo completamente perdón si alguien se ofende pero qué bueno que llegaron los españoles en esa parte del continente sobre todo por las comunidades aborígenes que estaban ahí porque el inglés tenía otro consejo muy diferente y eso también el política correctness también así claro eso que nos han querido vender de que acabaron y exterminaron incluso españa tenía un nivel de conciencia mayor de lo que era la persona y la dignidad humana mayor que los ingleses si no y mira yo lo digo a manera de broma pero fue verdad los españoles en cuanto desembarcaron en lo que ahora es méxico lo primero que hicieron es hacer hijos entonces eso de una u otra manera perpetuo toda esa toda esa civilización que había ahí la perpetuo la mezcló con lo que venía de europa y nosotros somos hijos de toda esa riqueza y toda esa cultura entonces no qué bueno que llegaron los españoles pero también hay que ver un poquito más allá que fue lo que donde nos perdimos vaya yo he desarrollado lo que yo le llamo la hipótesis de la inestabilidad sistemática del estado latinoamericano que consiste yo la baso en lo siguiente en las colonias españolas desde la nueva españa lo que es méxico hasta la argentina pues finalmente cuando iniciaron esos procesos de independencia y de revolución y de la separación de españa pues la idea que tenían en américa del poder y es decir el rey el rey de españa nunca pisó pie en américa si había poca gente españoles peninsulares que a lo mejor eran miembros de la corte y que se habían ido a américa a hacer propiedades sea dinero que se yo eran los únicos que más o menos tenían una noción de cómo era el rey de españa como eran las cortes pero desde los criollos hasta los mestizos y inclusive pues obviamente que todos los pueblos y comunidades indígenas no tenían ni idea de qué era el rey de quién era el rey cómo vivía el rey caso contrario a lo que aconteció aquí en europa que efectivamente aquí en la ciudad de parís la gente sabía quién era el rey no llegaban a ver de vez en cuando y lo iban a buscar y lo iban a buscar por lo tanto sabían perfectamente aquí aquí y a quién estaban combatiendo en el caso latinoamericano yo lo que percibo es que cuando empezaron a concluir estas guerras de independencia lo que hicieron nuestros próceres fue replicar la noción del poder que tenían en su época no que perdón pero ahora una noción casi te puede decir inventada porque no no tenían conciencia plena de cómo vivía la realeza española bueno usaste una palabra que es fantasmagórica en efecto era como una ilusión no era una ilusión y por supuesto que no vamos a entrar digamos en detalle en el sentido de que la historia venezolana tiene a lo mejor sus particularidades de hecho pero yo creo que debe haber el equivalente en cada uno nuestro por supuesto que es incluso muchos historiadores han tratado y lo han afirmado de que más bien lejos de ser independencias eran como guerras internas porque eran son luchas internas por ver quién después asumió el poder porque antes ese fantasma aquella ilusión de rey de monarquía que no tenía digamos esa presencia real como ocurrió aquí exacto al tratar de sacarlos no era para liberarse actualmente sino que era para ver quién asumía ese poder exacto porque porque también a diferencia de las colonias más al norte de la colonia americana y de la colonia francesa de québec y esa parte también de luísiana pues es que otra cosa que hay que admitir y otra cosa que también yo veo que no se dice mucho es que verdaderamente los españoles en américa si tuvieron una perspectiva de fundar ahí una civilización porque porque lo vemos en las ciudades finalmente al momento en el que construían en piedra y levantaban palacios y templos era para permanecer con vocación de permanencia en una manera de decir esto es parte de a partir de ahora aquí vamos a vivir y vamos a desarrollar toda la infraestructura de la época las colonias americanas no tenían las ciudades que tenía con la infraestructura que tenía por ejemplo no sé la ciudad de méxico de su momento en que si vemos buenos aires pongamos por ejemplo nuestras capitales el caso de washington es 1800 y caracas está fundada en 1567 sabemos como por supuesto hay una un trecho de tiempo pero a la vez significa que tenía mucho más tiempo instalada como como institución el caso de venezuela lo mejor por ser alguna capitanía no es igual que un virreinato no entonces política políticamente la distinto y finalmente este este hecho de tener ciudades pues si provocó el nacimiento a diferencia de los eeuu de oligarquías citadinas y también pues esa diferencia que existe hasta el día de hoy entre el campo y la ciudad no claro a la manera de que lo vemos hoy en día pues si había una realidad en las ciudades y había otra realidad muy diferente en los campos entonces yo considero que de ahí viene el origen de lo que pasó después y cómo podemos explicar muchas cosas en la historia de cada uno de los países latinoamericanos que siempre fue al principio una guerra entre oligarquías criollas de imposición del poder por qué pues porque ellos veían que al final del día pues un rey y se iba a imponer a la corona se iba a imponer no iba a negociar nadie discutía el poder del rey y cuando esa imagen que tú tienes aparte pues es un fantasma es decir te la decía la abuela español la leyes en algún libro o simple sencillamente tuvieras el retrato con la figura del rey de españa y decías ah pues es que el rey de españa es así y así funciona y así la gente lo estima entonces vamos a replicar el modelo yo siento que ese fue el principio de un grave error totalmente alejandro yo te voy a confesar un gran temor que yo tengo que estos temas dan para que estuviéramos aquí y tomamos y hacemos como lo ahora una clase y se queda yo voy a pasar a otro tema que también hemos hablado cuando yo te digo a ti la idea el concepto la palabra democracia que pensamos en democracia aquí pasamos a latinoamérica y tú has elaborado algunas ideas sobre democracia que hemos compartido que quiero que las pongamos aquí mira yo no yo no voy a usar el término académico de democracia porque siento que es muy límite yo te voy a dar cuál es mi término personal de democracia para mí democracia es una forma de vida para mí democracia es una visión para mí democracia es una visión del mundo es la forma en la que te vas a comportar en primer lugar contigo mismo y con los demás en la forma en la que vas a organizar sus relaciones sociales la forma en la que vas a trabajar la forma que también es muy importante pensar democráticamente a qué me refiero compensar democráticamente a no casarte con una ideología a leer varias fuentes a leer varias posturas ser democrático es ser crítico y ser democrático es el crítico y eso comienza con uno no no puede dar lo que no tiene no puedes pedir democracia cuando no eres verdaderamente una persona democrática contigo mismo que te digo yo me basaría en que el principio ser democrático con uno mismo es asumir que nadie es dueño de la verdad y que uno debe de tomar lo que lo que uno considera que va más con el pensamiento que uno tiene y a partir de ahí construir tu propio pensamiento y eso y aportarlo a la sociedad en la que entonces eso para mí sería democracia y si te doy otra palabra vemos cómo la desarrollamos neodemocracia neodemocracia es un concepto que estoy desarrollando actualmente yo veo el proceso democrático que ha sufrido méxico que yo al menos yo lo viví como testigo porque ya formé parte de esa generación que vio este cambio democrático yo nací en una familia que no comulgaba con el régimen político cuando yo era niño entonces yo escuchaba muy pequeño yo escuchaba críticas hacia el régimen no y yo escuchaba también pues que había una cierta perspectiva hubiera cierto deseo y una cierta ilusión de que la democracia entendida como elecciones libres iban a resolver todos los problemas de méxico llegó la democracia vuelvo a remarcar esto como en elecciones libres a partir del año 2000 empezaron a haber cambios políticos recurrentes en cuanto a diversas fuerzas políticas porque porque se respetaba más la voluntad del voto popular y la gente está muy frustrada hay una frustración muy grande de que oye pues es que la democracia no vino y resolvió nada al contrario la gente tiene la perspectiva de que lejos de resolver empeoró más y yo analizando también este porque ocurrió este hecho yo llegué a la conclusión de que bueno es que la democracia no era hacer elecciones nada más hay muchos ejemplos de países que eran cero democráticos siguen siendo cero no siguen siendo e incluso se pone una capa que dice democracia salamos y poner democrático es garantía de que lo seas de hecho este yo tengo una frase que el otro día nuestro profesor en común y cuando tienes demócratas los demócratas van a buscar la manera de trabajar democráticamente entonces yo siento que sé que eso fue al menos en el caso mexicano pero no somos democráticos no trabajamos democráticamente el grueso del mexicano no nada más porque la democracia te repito la democracia no 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 se limita nada más a una forma de gobierno oa la forma la cultura de democracia nosotros también somos democráticos y eso yo también lo ampliaría a este proceso que está viviendo actualmente latinoamérica donde hay muchos cambios políticos donde hay muchas contracción del estado donde vemos continuamente que empiezan a surgir conflictos sociales en argentina en chile en perú méxico venezuela obviamente y yo ahí lanzaría esta reflexión que tan democráticos somos nosotros para reclamar democracia o para construir democracia yo te voy a nuevamente confesar varias varias preocupaciones que yo tengo y me gustaría que agarramos como 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 una especie de contrapunteo para que quedan cortas cerraditas lo primero que me preocupa confundir democracia con mayorías porque eso después viene con populismo y vemos que si hay alguna nota distintiva de nuestros líderes y le pongo bien grande las las comillas porque sean de izquierda derecha de cualquier partido es que lo confunden con con populismo y vemos como estamos hundidos a través de populismo democracia y populismo ¿qué podemos hablar de ello? mira yo veo que la diferencia es muy clara en la democracia se debate en la democracia se discute en la democracia te repito nadie tiene la verdad absoluta y a partir de esa discusión se toman decisiones en beneficio de todos democracia es un camino permanente es una metodología el populismo no le gusta discutir porque no tiene argumentos el populismo le gusta imponer entonces para mí lo que yo llamo neodemocracia es un proceso de corrección y rectificación democrática en el caso de México y también en el caso de Latinoamérica esa es la definición de lo que yo llamo neodemocracia vi una intervención del profesor Michelangelo Bovero por cierto en México pueden buscar en google Michelangelo Bovero México es interesante porque él habla de que nuestros conceptos democracias materialmente son autocracias electivas es decir estamos eligiendo nuestro autócrata de turno o preferido o incluso peor aún sucesores en la propia línea y eso es un síndrome de estocolmo terrible absolutamente nos comentabas que este estudio que estás haciendo está tomando forma de folleto de libros de... hablemos un poquito de la idea de los folletos y los panfletos los panfletistas que también hubo mucho aquí en Francia yo te que hablando con mi editor francés cuando empezamos a discutir un poquito yo en principio no tenía la intención de lanzar este pequeño folleto en Francia simplemente porque yo decía bueno es que esto a los franceses no les interesa pero ya hablando con mi editor que es amigo me dijo no vamos a publicarlo aquí para usarlo en francés y yo te lo juro y una frase que yo le comenté que le gustó y es idea mía que yo siempre digo que la mejor arma de construcción masiva son los libros son los folletos es que los folletos y los panfletos jugaron un papel importantísimo en esta calle cuantos no persiguieron por utilizarlos como instrumento de eso de proyección de promoción de las ideas si completamente de acuerdo es un arma de construcción masiva así es no de destrucción sino de construcción porque es que volvemos nuevamente a estas ideas la democracia es un camino que se va construyendo día a día no tiene un punto final y eso incluso lo utilizan quienes quieren atacarla diciendo bueno pero es que no 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 es perfecto no es que está en constante perfeccionamiento claro es que no no te repito a nosotros nos pasó pensar que ya al día siguiente que si hubiéramos elecciones libres se iban a resolver muchos problemas económicos, sociales y políticos en el grupo pues fue una fantasía o sea no era posible lo que puede hacer eso posible es un proceso completo de democratización primero del estado y después de la sociedad porque mira yo estoy muy convencido y yo lo expreso así en el pequeño folleto que escribí que una nueva distribución de la riqueza que es un tema que en latinoamérica se ha tomado como bandera pero claro pero porque yo tengo mis reservas incluso con la idea incluso hasta con el nombre pero bueno yo creo que una nueva distribución de la riqueza requiere forzosamente una nueva distribución del poder entonces vamos a hacer un inciso rapidito allí el problema es que como repartimos riqueza si no se genera riqueza la riqueza no se genera sino libertad exacto esa es la segunda parte porque ya una reorganización del estado implica con posturas democráticas con una serie de valores y de principios ya implica más libertad de mercado implica que la gente verdaderamente puede tener la independencia y el libre albedrío de tomar sus propias decisiones de que va a hacer con su vida que trabajo quiere realizar de que va a vivir y no este paternalismo no esta mercantilización yo empleo más ese término la casta política latinoamericana usa la pobreza como un objeto de control lo usa la romantiza y venden pobres ellos producen y venden pobres así es porque ahí basan su poder político la pobreza es un producto es un producto la pobreza es un producto que se peinza, se trabaja y se controla claro la generación y gestión de pobreza como arma política si porque mira y yo lo he vivido cuando me ha tocado estar en campañas políticas que ya tengo más o menos unos 20 años que han dado en ese mundo finalmente también es que ser pobre no necesariamente es una carencia material yo he conocido mucha gente que a lo mejor desde mi punto de vista yo digo ah pues esta persona carece de muchas cosas materiales pero cuando platicas con ellos ellos te dicen no mira a ver yo no le pido dinero a nadie yo tengo mi modo de vivir tengo pocas cosas pero esto es mío yo me lo gané yo estoy feliz con lo que tengo y no necesito que nadie venga ni a ofrecerme ni a regalarme ni a pedirme entonces esa independencia es lo que hay que buscar es que no hay nada peor que la pobreza y la tuburización mental y del alma y espiritual claro y después cuando ves que viene un político que se aprovecha de eso que se aprovecha de la carencia material de la gente que se aprovecha de la carencia cultural de la gente cognitiva explota y que aparte él él es el que se está enriqueciendo con esa pobreza porque este es otro detalle o sea ellos no solamente mercantilizan la pobreza aparte se enriquecen de ellas y eso a mí se me hace inhumanos aberrante total porque mira yo no conozco a nadie a ningún latinoamericano a lo mejor lo habrá yo no digo que pero yo no conozco a nadie yo no conozco a nadie que se sienta a gusto con la desigualdad social que hay en latinoamerica o sea finalmente incluso a aquellas personas que las tildan claro de ser explotadores claro es que no es así no, finalmente yo creo que el común de mucha clase media y clases más altas en latinoamerica es mejor yo volteo la cara hacia otro lado a lo mejor es indolencia pero no hay hay muchas cosas que hay que revisar sí pero yo no creo que a alguien le guste ver tanta pobreza en latinoamerica te tengo otra pregunta u otro tema que vamos a desarrollar hay que repensar el estado sí sí completamente no solamente estamos hablando de nuestras realidades nuestros estados que son muy 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 débiles la debilidad institucional de nuestros estados es evidente o sea yo he participado en varios en varios proyectos de evaluación de institucionalidad democrática instituciones políticas de estado de derecho y nuestros países suelen estar en las más bajas posiciones qué decir de venezuela el más reciente de estado de derecho es 139 de 139 países evaluados pero es que también lo vemos aquí o sea la idea de estado yo creo que ya el siglo 21 con estas tecnologías que son digamos disruptivas no solamente en la parte tecnológica sino en la parte social yo creo que repensar muchas instituciones cuáles crees tú que hay que analizar el derecho también y aquí estamos entre abogados pero yo creo que entre menos derecho haya es mejor menos legislación tal vez en la idea de legislación por qué porque qué significa ah pues significa que las relaciones sociales que están confluyendo ahí son armónicas porque ok tú y yo firmamos un contrato pero lo firmamos en caso de en caso de que alguno de los dos se incumpla pero mientras tú y yo cumplamos con nuestra palabra el contrato va a estar ahí guardadito y qué decir de ocurrir a las instancias judiciales ya eso significa que no hay una fluidez de los contratos y de la voluntad exacto, finalmente el derecho, parte del origen de tener el derecho es para combatir indirectamente pues mucha fenología social que existe la mentira, el engaño, el abuso de derecho, el abuso de autoridad nos vamos a civilizar más en la medida en que seamos más leales con nosotros mismos seamos más honestos con nosotros mismos seamos más humanos con nosotros mismos que entendamos que nacemos y vivimos en una época en la que estamos todos juntos este barco se va a hundir y si se hunde el barco nos vamos a hundir todos nadie va a quedar, no hay lanchas vaya no te pasa, a mí me está pasando que uno habla estas ideas en entornos, en foros y no estamos hablando de foros no preparados académicamente del punto jurídico sino dentro del propio abogado y uno lo titlan como de loco, como irreal, como iluso, como utópico mira, algo que es muy fuerte en Latinoamérica y que también forma parte mucho de la cultura latinoamericana es el esencialismo, el esencialismo que le dice al latinoamericano que eres una raza inferior que eres una raza destinada al fracaso, que no hay otras rutas para salir adelante que como no hay estas rutas, pues lo mejor, que es lo que te vienen los populistas latinoamericanos pues lo mejor es que el estado controle todo, que el estado reparta diesta y siniestra como si fuésemos unos disminuidos mentales y espirituales como si fuésemos torpes, cuando no es así o sea, también hay que romper ese esencialismo de latinoamericano que yo no sé quién nos lo metió en la cabeza yo no sé en qué momento lo compramos todos los pueblos latinoamericanos que mira, el esencialismo latinoamericano existe a nivel nacional pero también existe a nivel latinoamérica lo que hablábamos hace un momento de las fronteras latinoamericanas para mí las fronteras latinoamericanas es una construcción artificial que lo único que hace es dividir un pueblo que es muy homogéneo es el pueblo, es el conjunto de pueblos más homogéneo del planeta es más que no existe justificación para que incluso algo tan sencillo como es la lengua no podamos fortalecer ese mercado natural que tenemos oye, yo no sé si a ti te pasa como venezolano, pero a mí me pasa cada vez que yo voy a un país de Sudamérica y llego al aeropuerto, salgo mi primer comentario es, ah mira, es como en México es que es la identidad es como en México y eso no me ocurre en Europa yo no llego a París y digo, ah mira, es como, no, pero en Latinoamérica me pasa que yo me siento como en casa bueno, y eso era una de las razones de la fortaleza del imperio español en esa época que por supuesto, ahorita todo el mundo lo ataca porque también como hay una moda y esas modas, digamos, de tratar de revivir algunas cosas que tampoco eran así porque el concepto de Estado-Nación como lo conocemos hoy en día es muy posterior a esa época y esos juegos eran así, ¿no? porque igualito, o sea, estamos ahorita en Francia pero de Europa, ¿qué era en ese momento? no eran Estados, o sea, tratar de ver España y tratar de ver Francia y Alemania con unos ojos imposibles es que regresamos a que es una mercantilización de la única finalidad de obtener poder político de explotarlo ya para ir concluyendo te comento yo soy, se ve bien, yo soy algo mayor que tú aunque esta visita para acá aunque esta visita yo me siento más como profesor yo me siento como estudiante yo me veo muy joven pero ya tengo mis, casi a los 40 ya ah, yo tengo 50 pero entonces el hecho es que, bueno, yo tengo 50 ya yo no soy los muchachos que estamos viendo que pasan por aquí ya tú no estás en la parte, digamos, de la juventud no, ya no pero hay un tema interesante que es ah, bueno, y aquí es con tanto que no sube y camina más todavía esto, y cuando hablamos, no, que los muchachos, el futuro, etc. pero si seguimos haciendo lo mismo no vamos a esperar unos resultados distintos si en ti estuviese hacer una formulación de un pensum de un, digamos, una lista de materias y de temas que deberían instruirse los jóvenes ahorita y más en el caso de nosotros porque el derecho no se puede convertir en recitar automáticamente mira, mira no se puede convertir en recitar mira, que todo es espontáneo no se puede convertir en recitar como quien pone un manual de instrucciones el derecho no es un manual de instrucciones porque se convierte en órdenes despóticas que tiene que estudiar el joven que quiere entrar en ciencias políticas en ciencias jurídicas en economía porque esto también es economía claro qué materia crees tú que deberíamos impartir fíjate que yo comentaría que lo más importante es primero desarrollar un espíritu crítico y a partir de ahí seguir una metodología y seguir una la metodología te va a llevar a una escuela de pensamiento y eso créeme eso te permite digerir comprender mejor las cosas sea el campo de la política sea el campo del derecho sea el campo de la economía eso es muy importante y desafortunadamente o al menos a mí me ocurrió cuando yo fui estudiante las universidades no tienen esa perspectiva finalmente se volvieron de repente escuelas de profesionistas que lo único que les interesa es sacar tantos abogados al año sacar tantos economistas al año y los mejores abogados o los mejores estudiantes eran aquellos que repetían exactamente y no crearon nada nuevo porque cuestionaban es que yo no estoy de acuerdo con esto oye es que la definición de justicia de Justiniano por darte un ejemplo me parece muy inadecuada al día de hoy porque me la tengo que aprender o porque a lo mejor hay que aprendértela pero no podemos aplicarla exacto por darte un ejemplo entonces yo mi consejo que daría es lo más importante es no tener miedo a pensar por uno mismo así es y para poder pensar por uno mismo si hay que seguir una metodología si hay que tener un cierto rigor una cierta eficacia y mira y afortunadamente vivimos en un mundo en el que hay muchos medios de distribución de las ideas como lo que estamos haciendo ahorita que antes no existían y que gracias a esto pues esta conversación que estamos teniendo ahora sí que una banca en París la banca en París le llega a mucha gente y sin esto esta plática había quedado aquí entre nos entonces yo es el consejo que les daría o sea es muy importante pensar por uno mismo y créanme que aparte es muy valioso porque a partir de ahí empieza a mejorar el mundo entre más gente piense entre más gente tenga ideas y entre más gente discuta democráticamente sus ideas yo siento que vamos a avanzar e incluso muchas veces la discusión democrática no está buscando una solución definitiva no está buscando una conclusión a ser impuesta sino que en ese trabajo de soltar ideas y masticarlas y ponerle nuevos elementos vienen soluciones a otras cosas que a veces no estaban digamos en el tapete como punto principal sí, exacto y es normal o sea finalmente lo importante del momento en el que tenemos vida es llegar a poder aportar algo del mundo en el estado en el que encontramos esto no tiene nada que ver con que si naciste rico, pobre, clase media, etc. todos podemos aportar un poquito para mejorar el entorno que tenemos o sea ser mejores padres ser mejores hijos ser mejores estudiantes ser mejores ciudadanos ser mejores trabajadores ser mejores ciudadanos mira cuando leemos el panfleto pues mira el 16 tenemos la presentación aquí en París yo después voy a México a presentar el libro allá voy a tener presentaciones, conferencias ya he tenido aquí en Francia entrevistas como esta pero también en francés entonces ahí va caminando poco a poco finalmente mi intención no es ni vender el libro ni hacerme millonario con el libro que no creo mi intención finalmente es despertar el debate despertar la curiosidad poner esto sobre la mesa y decir es que hay que hablar de democracia si la democracia no está funcionando es porque necesitas más democracia entonces más democracia que es hablar de democracia hay que hablar más de democracia y hay que actuar democráticamente así es Alejandro no voy a estar en París para el momento de la presentación del libro pero pongo a disposición este la plataforma y de todas maneras nos reuniremos nos vamos a reunir y lo vamos a aprender de hecho se va a grabar se graba y ya después yo te paso el link de la editorial estamos en contacto y saludos de aquí vamos a hacer tema en francés en español o si? en inglés en inglés en inglés en inglés a la próxima a la próxima chao